Como lo hiciera su legendario padre Michael hace 28 años, este sábado el piloto alemán Mick Schumacher se coronó en la Fórmula 3 europea al ubicarse en el segundo lugar del round 29 de la presente temporada. En la primera carrera de las tres que estaban programadas en el circuito de Okenen Ring, el joven de 19 años de edad quedó en el duodécimo puesto sin unidades. Automotriz Akura 1510-2019, lujo en tamaño familiar por lo que la conquista del título tuvo que esperar, y la emoción aumentaba porque su más cercano perseguidor, el británico Danny Dictum le recortó 10 puntos en la clasificación de pilotos. Sin embargo, en la segunda carrera, la 29 de la campaña 2018, Mick, del equipo premació Racing, amarró el campeonato gracias a su segundo puesto por detrás del vencedor Estonio Juri Vips. Mick Schumacher buscó la corona con un triunfo, pero Vips mantuvo el primer puesto desde la salida, y al joven Teutón le bastó ser segundo para coronarse en un circuito donde su papá Michael también brilló en Fórmula 1. Así Mick también igualó lo hecho por su padre en 1990, y fue en su segunda campaña en la F3 europea, gracias a que consiguió ocho triunfos en la segunda parte de la presente temporada. Mick Schumacher alcanzó 347 unidades, y con la sobra de una carrera para poner punto final a la campaña 2018 de la Fórmula 3 europea. Automotriz mensajería en minutos gracias a Mercedes-Benz Automotriz familia FDVMV llega con más personalidad automotriz, ¿sabes cuáles son los niveles de los vehículos autónomos?